Tenemos más del 99% de la información del transporte público en Lima. Todo es el transporte formal. Entonces, sea donde sea que tú vayas a ir, vas a encontrarlo. Tienes fotos de los buses, tienes los paraderos. De hecho, nuestra base de datos es la base de datos de paraderos más completa que hay. Porque, de hecho, solo hay dos distritos que tienen paraderos oficiales. Nosotros hemos recabado toda esa información. Tu Ruta es una empresa de tecnología que se ha dedicado a transformar el transporte público de las ciudades a través justamente de soluciones que mejoren la vida de las personas que utilizan los medios de transporte y de las empresas también. La aplicación Tu Ruta te dice cómo llegar a donde tú quieras en transporte público. Pero no solo eso, sino que también te dice en cuánto tiempo van a pasar muchos de los buses ya que nos conectamos en tiempo real y por GPS a cada uno de los buses que vemos que están pasando. Nuestros modelos se centran también en la tecnología que le ofrecemos a los transportistas en sí. Hay un lado de tu ruta que de repente no es tan visible, que es justamente el lado que está representado por tu boleto, por ejemplo, que es el pago sin contacto. En cada uno de los buses de la ciudad la idea es ver poco a poco esos QRs donde el usuario se sube, escanea el QR y se le cobra acuerdo la distancia de recorrida. Los fondos de Proinnovate son sumamente útiles para cualquier startup que quiere probar y validar y experimentar, sea cual sea el modelo que quiera ser. Y ese fue nuestro caso. Tu Ruta como aplicativo es el app más utilizado para el transporte público de la ciudad. Por encima de otras aplicaciones internacionales, tenemos más de 3 millones de descargas en la aplicación. Tenemos en un segundo mil personas utilizándola, cientos de miles de personas utilizando al mes. Y todo esto gracias justamente a la tecnología que se ha gestado acá en Perú, de la mano de los ciudadanos, de los transportistas y de las autoridades, en este caso Proinnovate y sus fondos que han sido tan relevantes para ellos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.